Jesús sana a un hombre en sábado. Relato de un milagro que hizo Jesús. Jesús estaba en la sinagoga. Esta se veía un poco similar a las iglesias de nuestro tiempo. Era un día sábado, el sabat, un día festivo para los judíos, por lo que nadie trabajaba ese día. En lugar de eso, las personas se reunían para escuchar las enseñanzas acerca de Dios. Jesús estaba leyendo la Biblia judía y explicando lo que leía. Todos escuchaban asombrados de lo bien que explicaba Jesús los textos. De pronto, un hombre se levantó delante de toda la gente y le gritó a Jesús. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Acaso has venido para destruirnos? Sabemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Pero ese hombre no era quien realmente estaba hablando por sí mismo. En realidad, era un espíritu, un demonio, quien hablaba a través de él. Jesús le ordenó al demonio que se callara y dejara en paz al hombre. El demonio entonces dejó a éste dando un fuerte grito. Todos los que estaban presentes vieron la escena y se preguntaron de dónde había obtenido Jesús ese poder para liberar a las personas de los demonios. Por esa razón, alabaron a Dios. Sólo a los líderes judíos les desagradó que Jesús realizara esa acción en un día de descanso. De acuerdo con su ley, eso era considerado un trabajo y no estaba permitido en el día sábado.